Muy buenas noches para todos ustedes. Es un privilegio saludarles desde la ciudad de Nueva York para la República Dominicana y el mundo a través de la poderosa Radio Amanecer Internacional, La Voz de la Esperanza. Llegamos a ustedes por la misericordia de Dios y gracias a que los distritos de Mount Vernon, Fort Washington, Woodside y Corona se unen para llevar esta serie donde nuestros hermanos acá están disfrutando de la palabra de Dios, pero han querido compartir para que otros más puedan también ser bendecidos. Y qué bueno que ellos tengan esa actitud de compartir este programa para que muchos más sean beneficiados y muchos más conozcan al Señor Jesucristo a través de su palabra. Así que estamos felices de llevarle una nueva edición más de este programa El Triunfo de Jesucristo en el Apocalipsis y de su pueblo también. Pastor Sedano, como si no fuera poco, ya llevamos 27 días. Usted y un servidor consecutivos por la gracia y la misericordia de Dios. Bienvenido. Saludos. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Estamos contentos. Recuerden, estamos en el capítulo 17 donde dijimos que está una de las claves importantes, igual que en el capítulo 1, 2, donde nos dicen qué significa alguna de las cosas que vemos. Y es lo que nos da certeza a nosotros de que el entendimiento del Apocalipsis no es humano, porque allí te dice eso que viste es esto y esto que viste es esto. Eso lo va a ver ahora en el capítulo 17. Así que prepárense para entender un gran capítulo y compartan con sus amigos, compartan con su familia. Esto hay que compartirlo porque es el gran mensaje final para este pueblo y para salvación. Compártan. Gracias, gracias. Estamos llegando al capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Esta noche ya se está agotando nuestra serie, pero queremos que usted haga eso que dice el Pastor Sedano. En este momento usted tiene un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, un vecino. Cuando tiene a alguien que necesita escuchar la palabra de Dios, por favor, comparta la programación. Este es el tiempo de orar, un tiempo muy especial. Vamos a pedir a nuestro amigo y hermano Ángelo que ha sido un gran soporte en esta serie, al cual le agradecemos que de inmediato abra las líneas telefónicas. El Pastor Sedano va a ir anotando esos pedidos para que nuestro invitado pueda orar esta noche por ellos. Adelante, querido Ángelo. Bien, mientras Ángelo toma las llamadas, Pastor Sedano, para bendecir a las personas que están allí, hemos tenido diferentes motivos de oración y hemos tenido agradecimiento lo que Dios ha hecho al contestar esas oraciones. Nuestras cadenas de oración de aquí y de muchos lugares se han unido, Pastor Sedano, para orar cada noche por cientos de pedidos que son colocados allí en el Facebook de la radio. Y ha sido de bendición, Pastor Sedano. ¿Qué piensa usted? Definitivamente. Definitivamente ha sido de bendición, así es, y Dios nos ha estado apoyando, yo podría decir, con sus bendiciones, con los milagros, con las cosas que estamos viendo, personas que nos testifican la respuesta de Dios en ello. De paso, en el día de hoy ungimos a Rubén Danilo Medina, que está enfermo y está bastante en condición extrema. Lo ungimos y prometimos que íbamos a orar por él en el día de hoy. Así es que yo le estoy pidiendo que en el momento de oración incluyan a Rubén Danilo Medina. Si usted no se acuerda del nombre completo, se va a acordar de Danilo Medina por la relación que tiene. Muy importante que incluyamos en este momento el caso extremo. Entonces, Ángelo, bendiciones. Dios te bendiga. Vamos entonces a orar por él, Pastor Sedano. Tenga usted esa oración especial, porque es un pedido muy, muy 9-11, muy, muy urgente. Así que vamos a colocarlo a él en oración, por favor. Oramos. Padre, le damos gracias por esta linda oportunidad de orar y estudiar tu palabra. Señor, queremos rendirte, darte la honra, la gloria y el honor. Señor, estamos felices porque tú estás en el trono universal, porque tú gobiernas. Y no importa lo que pase aquí en esta tierra, si estamos bajo tu gobierno, seremos vencedores. Esa fe llegue al corazón de cada hijo, de cada hija tuyo, Señor. Esa confianza de que en ti seremos vencedores. No importa lo que esté ocurriendo, las circunstancias físicas, espirituales, familiares, económicas, de salud. Oh, Señor, que todo descanse en tus manos. De manera muy especial, te suplico que tome a tu hijo Rubén Danilo Medina en tus manos de amor. Señor, conforme a la fe que entregó su vida a ti, te suplico, Señor, que tú lo tomes como tu hijo, como enteramente tuyo. Y hagas con él tu santa y divina voluntad. Amén. Primero, Señor, te suplico que lo salves. Y si es tu voluntad, que lo sanes. Una vez más, Señor, coloco a tu hija, Carmen Lidia Tolentino, en tus manos de amor. Bendísela, cuídala, Señor. Gracias por la fe que ha depositado en ti aún en estos momentos. Bendice a Ita, a Tulio, su esposo. Cuídale, Señor. Y así como pongo estos nombres, entregamos en tus manos a todos aquellos que suplican, que reconocen su necesidad, pero también reconocen que en ti hay poder, en ti hay misericordia. Hay amor para alcanzarlo, perdonarlo, sanarlo y salvarlo. Lo entregamos en tus manos, Señor. Y entregamos este programa en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir, vamos a compartir, vamos a compartir, vamos a permitir que ustedes sigan compartiendo allí el programa de esta noche para que sea de bendición para todos. Ya vamos a dar paso al profesor Héctor Delgado, que en este momento va a tener esa bienaventuranza, esa reflexión poderosa que ha tenido cada noche. Y esta noche no será la excepción. Así que bienvenido, querido profesor, es su tiempo en esta reflexión. Profesor, quiero decir, quiero decir que tomen lápiz y papel, que eso es importante para anotar esos detalles extraordinarios. Y una última, una sola pregunta. De esos 12 libros que te ha escrito, profesor, ¿cuántos de esos son relativos a apocalipsis o a eventos finales? El 80%. Amén. El 80%. Esos son nueve de ellos. Sí, estamos hablando algo así. Amén, amén. Estamos en esos procesos también, así que. Amén, vamos al Señor. Adelante, profesor. Un poco de tiempo. Bien, buenas noches para todos. Contento, como siempre, de estar con ustedes. Un saludo afectuoso a los miembros de nuestras iglesias que ya están conectándose. Le urgimos a compartir este programa y también a orar para que el Señor esté con nosotros y el propósito de esta actividad pueda cumplirse. Bueno, en el día de ayer estuvimos abordando la tercera bienaventuranza del libro de Apocalipsis. En esta noche, dada su importancia, yo quiero volver a esa bienaventuranza. Ustedes recuerdan que en el capítulo 16, verso 15, leíamos. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La primera parte de este versículo impregna de sentido de urgencia la segunda parte o el contenido de la segunda parte. Si Jesús viene pronto, entonces nosotros debemos asegurarnos de que cuando él venga, nos encuentre con la vestidura correcta. Esto nos hace pensar en el libro de Génesis. Cuando Dios aquel día con el aire de la mañana, como dice el libro de Génesis, llegó al Edén. Y Adán y Eva estaban allí escondidos porque el halo de luz, ese manto de luz que los protegía y los cubría, lo que representaba su estado de inocencia y de perfección, había desaparecido por causa de la desobediencia y el pecado. De manera que ese sentido de aquí yo vengo y debo encontrarte de la manera correcta nos coloca en el escenario del Génesis. Y ya lo veremos más adelante otra vez. Pero dijimos también que esta promesa o esta bienaventuranza conecta directamente con el mensaje a la iglesia de la odisea. Pues en el capítulo 3, verso 18, leemos que el testigo fiel le aconsejó que comprara oro refinado por el fuego para que sea rico y que comprara vestiduras blancas para que se vistiera y no se descubriera la vergüenza de su desnudez. De manera que estas vestimentas de las cuales el cristiano laodicense o la iglesia del último tiempo carece, es el tipo de vestidura con la que Cristo le está urgiendo que resuelva y esté vestida para cuando él venga. El pueblo remanente de Dios surgió en la etapa previa al segundo advenimiento. Y ustedes recordarán que eso ocurre en el capítulo 10 de Apocalipsis, que precisamente es un evento que está en el contexto de la sexta trompeta y previo a la séptima. Durante la sexta todavía hay oportunidad de salvación y el surgimiento del remanente ocurre para proclamar el mensaje de los tres ángeles. De hecho, al pueblo de Dios, después que pasa por el gran chasco, allí se le dice es necesario que tú vuelvas a predicar la palabra. Por consiguiente, los encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12, cumpliendo ese propósito. Esto implica que el pueblo remanente surge, pero si encontramos a la última iglesia sumida en un estado de tibieza, implica que el remanente de alguna manera fue desplazándose de esa pureza original a un estado de tibieza. Pero el remanente no pasa de una etapa de fidelidad a una etapa de apostasía, como muchos han dicho. El remanente pasa de una etapa de fidelidad y de fervor a una etapa de indiferencia y apatía espiritual. Es por eso que Jesús le hace un último llamado previo a la batalla del Armagedón, al cierre de gracia y el derramamiento de las plagas. Y le recuerda, bienaventurado el que vela y guarda su vestidura para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ya llegando a la última parte de esta breve reflexión, me gustaría decir que el llamado divino que Dios le hace a su pueblo es diferente al último llamado que Dios le hace a sus hijos que están en Babilonia. Al remanente le dice, hazle caso a mi mensaje, al mensaje del testigo fiel, antes de que sea demasiado tarde, porque ciertamente algunos hijos de Dios pueden perecer. Pero el mensaje que Dios le hace, el llamado final a los hijos que están en Babilonia es, salí de ella, pueblo mío, para que no se hay partícipe de sus pecados ni reciban de sus plagas. De manera que son dos mensajes paralelos. Uno dirigido a través del pueblo de Dios en su etapa de reavivamiento a los que están en Babilonia y otro llamado es el que Dios hace directamente a él. Ahora bien, aquí quiero detenerme en este puntito un par de minutitos. En el Génesis, nosotros encontramos una temática similar o la temática que utiliza el libro de Apocalipsis es similar a la que se encuentra en Génesis. Por ejemplo, después de la caída, encontramos la primera conversación del creador con la criatura caída en el Génesis. Pues en Apocalipsis encontramos en el mensaje a la odisea, la última conversación de Dios con su criatura caída. En Génesis encontramos desnudez y vergüenza. De igual manera, encontramos desnudez y vergüenza en el pueblo de Dios en el tiempo del fin. En Génesis tenemos pecado de autojustificación y luego en el tiempo del fin tenemos a una iglesia que se autojustifica. En el Génesis encontramos sacrificio de una víctima que pasó a ser la fuente de la vestidura que cubrió su desnudez. En el Nuevo Testamento o en el Apocalipsis, el sacrificio de Cristo es la fuente de las vestiduras blancas. En Génesis hubo vestidura provista, pues Cristo provee y ofrece vestiduras al pueblo de Dios en el tiempo del fin. En Génesis Dios disciplinó por amor, los expulsó del Edén. En el mensaje a la odisea Dios dice que disciplina y castiga a lo que ama. Dos puntitos más. En el Génesis se daba la primera reunión, tuvo lugar la primera reunión que fue en la puerta del Edén, donde los fieles venían a renovar su pacto de lealtad y fidelidad a los mandamientos. Cristo le dice en el Génesis a su iglesia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es el mismo lugar de reunión. Finalmente en Génesis hubo arrepentimiento y reconciliación, pues en Apocalipsis también encontramos arrepentimiento y reconciliación. ¿Tendrá entonces resultado el llamado final de Cristo a su iglesia? La respuesta es un rotundo sí y se encuentra claramente en Apocalipsis 19, 7 al 8. Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista, noten bien, del lino fino resplandeciente y limpio. El lino fino son las acciones justas de los santos. Mi querido amigo y hermano, es probable que nuestra condición espiritual no sea la que mejor represente al Señor Jesús en este tiempo, pero es nuestro deber experimentar un reavivamiento y una reforma en la fe para parecernos más al Señor Jesús y permitirle a Él que nos use como instrumento de su gracia y de su poder en el tiempo del fin. Que Dios te bendiga. Y si tú sientes que estás desnudo, y espero que así lo sientas, Cristo te ofrece la vestidura de su justicia inmaculada y de su obediencia perfecta. Que Dios te bendiga. Amén. Pastor, ¿ya tiene sonido? Todavía. Se le ve el mute ahora. Ángelo, estamos listos para leer el capítulo número 17 del libro del Apocalipsis. Muy bien, leemos la palabra de Dios, capítulo 17, versión Reina Valera del 60. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, por la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un caliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es y que será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes y aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y se entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Fin del capítulo. Muchas gracias, Ángelo, por esa lectura tan precisa. Está con nosotros hoy un hermano, un amigo, nuestro coordinador hispano, el doctor Jeffrey Ferreira, quien va a agotar este capítulo número 17 del libro de Apocalipsis. Pastor Sedano. Bien, estamos contentos entonces de un capítulo como este, que tiene tantos detalles importantes, y tener al coordinador hispano, el director del Ministerio Hispano, es importante para nosotros, porque creemos que es un hombre que lee, que estudia, que se preocupa por estar informado, y creemos que su participación con nosotros, no solo por ser coordinador hispano, sino por ser un hombre de lectura, nos alegra tenerlo. Así que Dios luce esta noche. Bienvenido, bienvenido, líder. Un hombre de Dios y un hombre de oración. Bienvenido y saludos a Mariel y a sus hijos, querido pastor. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias, pastor. Pastor Lázaro, un placer estar con usted en esta noche. Pastor Andrés Reyes, también es un placer. Gracias por la invitación a Radio Amanecer Internacional y a todos los que participan en este programa tan especial. Un saludo desde aquí, desde New York. Gracias a todos los que están en las líneas. Estamos sumamente felices, contentos de saber que el Señor es bueno, su misericordia es para siempre, y nos alegramos al mirar cómo se sigue estudiando noche tras noche este maravilloso libro del apocalipsis. En realidad, la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estás en la plataforma de Facebook, yo te invito para que compartas esta programación. Recuerda que nuestra responsabilidad es llevarte la bendición. La tuya es compartir esta bendición con otras personas. Me gustaría preguntar rápidamente, mientras usted está allí en la plataforma de Facebook, me gustaría que usted me ayude a saber si el sonido está bien, si la imagen está, se está viendo todo bien, todo perfecto, porque no queremos ningún tipo de interrupción. Queremos que el mensaje corra, sea glorificado y pueda llegar poderosamente a cada uno de ustedes sin ningún tipo de problema. También saludo. Sonido, imagen muy buena. Muy bien, gracias, gracias, Pastor. También saludo a aquellos que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. A los oyentes de Radio Amanecer Internacional, La Voz de la Esperanza, muchas gracias. Quiero también decirles que el Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York, siempre tengo que hablar de esto, compone unas 103 congregaciones hispanas, 11,700 adventistas hispanos en esta gran ciudad, 42 pastores que trabajamos a tiempo completo presentando el mensaje de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos sentimos sumamente felices de saber que el Señor nos ha llamado a pregonar el mensaje del primer, segundo y tercer ángel y decirle a la gente que Cristo viene pronto en gloria y en majestad. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche. Tenemos un tiempo de unos 30 minutos para entrar en este fenomenal capítulo, el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Todo el libro del Apocalipsis es una gran aventura. Estudiarlo es profundizar en las aguas del conocimiento bíblico más profundo. En realidad no hay un libro como este libro del Apocalipsis. Una autora cristiana dijo que en el Apocalipsis convergen todos los libros de la Biblia. Y yo tengo esa certeza y esa seguridad. Hoy nos toca el capítulo 17, un capítulo lleno de información histórica, lleno también de símbolos que a veces pueden confundir la mente, pero que al final la revelación del Señor Jesucristo brilla en nuestros corazones y nos va a ayudar a entender los detalles de este capítulo 17. Permítame decirle antes de comenzar que el libro del Apocalipsis o la Apocalíptica es una forma de la revelación de las Escrituras. Una de las características de la Apocalíptica y del libro del Apocalipsis es ese carácter dualista de la profecía. Me explico. Cuando usted estudia el Apocalipsis va a encontrar un contraste, va a encontrar allí un dualismo. Usted va a encontrar, por ejemplo, que se habla de la luz y de las tinieblas, que se habla de los sellados con el sello de Dios y de los sellados o marcados con la marca de la bestia. También usted va a encontrar que se habla del cielo y de la tierra. Siempre existe ese dualismo en el libro del Apocalipsis, ese contraste entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, entre el pueblo de Dios y aquellos que no son su pueblo, entre el Dios victorioso y los reinos de la tierra que serán derrotados por el Cordero. Y en esta noche hemos de ver ese contraste marcado en este libro del Apocalipsis. Por otro lado, quiero decirles que el título del capítulo, según la Reina Valera de 1960, dice la condenación de la gran ramera. Yo me voy a tomar, me voy a tomar la libertad de colocarle otro título a este capítulo con todo el respeto que puedo tener por los traductores y aquellos que colocaron el título al capítulo. Yo le voy a llamar una mujer que cabalga una bestia. Y esa es la imagen que vemos en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 nos habla de un gran misterio, de Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando usted va a estudiar Apocalipsis, se dará cuenta que el libro habla de Babilonia. Y por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, versículo número 8, habla del mensaje del segundo ángel que se presenta a gran voz diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el capítulo 16, versículo 9, también se menciona a Babilonia. Dice la escritura lo siguiente, y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En varios pasajes de Apocalipsis, tal como lo hemos visto, se menciona el nombre de Babilonia. Y debemos entender que esto es un símbolo, porque Babilonia, tal como lo presenta la historia y también lo reveló la profecía, que cayó para el año 539 antes de Cristo, en el mes de octubre, cuando los ejércitos de Media y Persia entraron a la ciudad y la conquistaron. Así que hoy vamos a hablar, no de esa Babilonia histórica, sino más bien de la Babilonia mística, que en el Apocalipsis se presenta, nada más y nada menos, como el enemigo del pueblo de Dios para el tiempo final. Y Apocalipsis, capítulo 17, presenta las razones de la caída de Babilonia. ¿Por qué Babilonia cae y por qué viene a juicio delante del Señor? Si hacemos una división del capítulo, y esto es muy importante, usted va a notar que este capítulo 17 de Apocalipsis se divide en dos grandes partes. La primera, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6, y la segunda parte, desde el versículo número 7 hasta el versículo número 18. Allí están las dos partes en las cuales se divide el capítulo 17 del Apocalipsis. En la primera parte, se describe a una mujer, como veremos más adelante, y en la segunda parte, entonces, se habla de la bestia, que es donde está sentada esta mujer. Vamos a profundizar entonces y mirar algunos detalles interesantes. Quiero dar las gracias al lector de esta noche, que leyó de manera tan profesional las escrituras. Vamos a comenzar desde el versículo número 1. Voy a leer este texto para ustedes. Dice la escritura allí. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá, y te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis capítulo 12 nos habla de una mujer que está sobre, que está vestida del sol y tiene la luna debajo de sus pies y una corona de doce estrellas. Esta mujer del capítulo 12, símbolo del pueblo remanente, del pueblo de Dios, es una mujer que está encinta, dice. Una mujer que llora por dolores de parto y es la mujer que es también perseguida por el dragón. Y la característica de esta mujer perseguida por el dragón, de acuerdo a Apocalipsis capítulo número 12, versículo 17, es que guarda los mandamientos de Dios y tiene o tiene la fe de Jesús. En otras palabras, la mujer que se describe en Apocalipsis capítulo 12 es una mujer pura, una mujer fiel, una representación perfecta del pueblo de Dios del tiempo del fin. Todos ustedes saben y han entendido al estudiar las escrituras y creo que durante todo este estudio del Apocalipsis se han dado cuenta que una mujer en la Biblia es símbolo de la iglesia, la iglesia de Jesucristo, según lo presenta el capítulo 5, versículo 25 del libro o de la epístola de Pablo a los Efesios. Ahora, Juan está contrastando. Tal como le dije en la introducción de mi corto estudio de esta noche, Apocalipsis presenta un carácter dualista en la profecía, mientras que el capítulo 12 nos habla de una mujer pura, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas, símbolo del pueblo fiel del Señor. Apocalipsis capítulo número 17 nos habla de una mujer ramera. Entonces, aquí estamos mirando o estudiando o analizando o abordando algo muy distinto, queridos amigos y hermanos, a lo que presenta el capítulo 12. El capítulo 12 nos habla de una mujer pura, mientras que el capítulo 17 nos habla de una mujer ramera. Y hay algunas características que el capítulo 17 presenta de esta mujer ramera. Una de ellas es que está sentada sobre muchas aguas. La otra característica es que con esta mujer dice que han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Otra característica de esta mujer es que está sentada sobre una bestia escarlata que tiene nombre de blasfemia. Una siguiente característica es que está vestida de un ropaje de púlpura y escarlata adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Y tiene en sus manos un cáliz de oro lleno, escúcheme bien, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y lo más triste de todo, lo que nos llena de espanto, es que el texto termina la primera sección diciendo que Juan vio esta mujer borracha, ebria, de la sangre de los mártires y de los santos de Jesús. Y fue tanto el asombro que Juan no tenía palabras para seguir describiendo a esta mujer. Interesante. Notemos cada uno de estos símbolos, notemos cada una de estas descripciones que se hacen de esta mujer ramera. En primer lugar, ella está sentada sobre muchas aguas. Llama la atención que Apocalipsis capítulo 17 presenta que la mujer está sentada no solamente sobre muchas aguas. El versículo 3 dice que la mujer está sentada sobre la bestia. Y el versículo 19 dice que la mujer está sentada sobre siete montes. Así que notamos bien que esta mujer que Juan ve, cuando la mira, cuando escucha de ella, dice, está sentada sobre muchas aguas. Después la mira y la ve sentada o cabalgando la bestia. Y por último, la ve sentada sobre siete montes. Es interesante, amigos, que la Biblia es su propio intérprete. Si usted quiere entender el mensaje de las Escrituras, si quiere entender a profundidad, usted que me está mirando a través de Facebook o que me está escuchando a través de Radio Amanecer Internacional, si usted quiere entender el mensaje de la Biblia y descubrir los misterios del Apocalipsis, usted solamente necesita la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí mismo. Ella se interpreta sola. Queridos, y es interesante que en el versículo número 15, allí se nos presenta el significado de las aguas donde la ramera se sienta. El versículo 15 dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sí, la ramera se sienta sobre naciones, sobre poderes políticos que le dan su poder, que le dan su autoridad y sobre los cuales ella ejerce dominio y control. Esta mujer está sentada sobre poderes políticos de la tierra. Por consiguiente, cuando hablamos de que la mujer está sentada sobre muchas aguas, está sentada sobre la bestia y sobre siete montes, podemos llegar a la conclusión que tanto las aguas, la bestia como los siete montes tienen un mismo símbolo, los poderes políticos de la tierra que le derogan, que le dan a la mujer su poder y su autoridad terrenal. Esto es lo primero que es importante que destaquemos. En segundo lugar, Juan habla de la mujer como una mujer fornicaria. Dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Es interesante y debe llamar profundamente nuestra atención que aquí se está utilizando símbolos. Alguien dijo, y yo lo creo, que el Apocalipsis es el libro más que más referencias al Antiguo Testamento tiene en el Nuevo Testamento. Se estima que hay, existen por lo menos 400 referencias y símbolos del Antiguo Testamento registrado en el libro del Apocalipsis. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, va a encontrar que la fornicación en el Antiguo Testamento también se refería a esa unión o cuando el pueblo de Dios buscaba la unión con poderes políticos para buscar protección terrenal. Por ejemplo, Isaías capítulo número 1, versículo 21, habla que Israel había fornicado dejando a su Dios y buscando el apoyo de los poderes políticos terrenales. Así que cuando el pueblo de Dios o cuando se hacen uniones políticas para buscar apoyo terrenal, la Biblia lo presenta como fornicación. Y aquí este es el contexto. Esta mujer busca el apoyo político de los poderes terrenales para cumplir o para llevar a cabo sus propósitos macabros, malignos y en contra del Señor. Una tercera característica que se presenta de esta mujer o este poder es el siguiente. Dice que está sentada sobre una bestia que tiene nombres blasfemos. Esto, amigo, de blasfemia es una expresión que se usa en las Escrituras. Y usted puede pensar que blasfemia es proferir un lenguaje soés o un lenguaje en contra del Señor. Mire, las Escrituras presentan lo que es blasfemia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, a Cristo se le acusó varias veces de ser blasfemo y cuando se le acusó de ser blasfemo, los judíos llegaban a la conclusión o decían que se le acusaba de blasfemia a Cristo. Número uno, porque él se hacía igual a Dios y número dos, porque tomaba prerrogativas divinas como perdonar pecados. Así que, analizando la Biblia y comparando el texto bíblico y sin salir de las Escrituras, podemos llegar a la conclusión que, de acuerdo al Nuevo Testamento, especialmente a San Juan, capítulo 10, versículo 33, blasfemia es cuando la criatura busca igualarse al Creador o a Dios en poder y en autoridad. Es cuando la criatura quiere susplantar el lugar que le pertenece única y exclusivamente al Dios Eterno. En segundo lugar, blasfemia en las Escrituras se puede definir cuando el ser humano o la criatura dice tener prerrogativas divinas, entre ellas perdonar pecados. Así que, encontramos aquí que está este poder que se está describiendo. No es nada más y nada menos que un poder político-religioso que busca susplantar a Dios y igualar a Dios en poder, en prerrogativas divinas, pero que también hace una amargama, podemos decir, entre lo político y lo religioso. Es interesante, amigos, y es increíble cómo la Biblia nos va revelando de manera sorprendente el panorama del tiempo final. Pero sigue hablando las Escrituras de esta mujer descrita aquí. Algo que llama la atención es las vestiduras de esta mujer. Esta mujer está vestida, dice, con un vestido resplandeciente, pero no del sol. Recuerden bien, en Apocalipsis, capítulo 12, el pueblo de Dios, la mujer fiel, está vestida de sol, que de acuerdo a Malaquías, capítulo 4, es símbolo de la justicia del Señor Jesucristo. La mujer de Apocalipsis 17 está adornada de escarlata, de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía un cáliz de la abominación y de la inmundicia de su fornicación. Amigos, esta vestimenta de esta mujer hace un contraste con la vestimenta que Dios desea que su pueblo tenga. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo número 21, versículo número 11, se describe la vestimenta de la ciudad de Jerusalén. En Apocalipsis 19, 8, se habla de las vestimentas de los justos, de las vestimentas blancas, símbolo de la justicia de Cristo. Esta mujer de Apocalipsis 17 no está vestida como Dios desea que el pueblo de Dios sea vestido, sino más bien está vestida de una forma contraria a lo que el Señor demanda. Esto, entonces, llegamos a la conclusión que es un poder opuesto completamente a la voluntad soberana de Dios para con su pueblo. Pero algo debe llamar nuestra atención también, aparte de estar vestida de esta manera, esta mujer tiene un nombre en su frente, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tiene en su frente un nombre escrito. Llama poderosamente la atención que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, cuando se describe al pueblo de Dios a los 144,000 que han sido sellados y redimidos de entre la tierra. Una de las características fundamentales de ese pueblo es que tiene el nombre de Dios escrito en su frente o en su frente. mientras que el pueblo de Dios tiene escrito el nombre de Dios en su frente, esta mujer tiene escrito el nombre Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En última instancia, la característica más tétrica de este poder político-religioso del tiempo del fin es que no solamente está ebria ella y ha embriagado a los reyes de la tierra, sino que esa embriaguez que ella tiene es debido a la sangre que ha derramado de los mártires y los santos del Señor Jesús. aparte de ser un poder blasfemo que toma prerrogativas divinas, un poder que busca el apoyo político de las naciones, también es un poder, una máquina de muerte, una máquina de persecución. Amigos, ¿qué descripción de este poder político-religioso del tiempo del fin? Sí, nótelo bien, amigos. Se sienta o tiene control sobre las naciones y los políticos o la política de la tierra. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, se han hecho uniones políticas, religiosas. Su nombre blasfemo toma prerrogativas divinas y busca o igualar el poder y la autoridad de Dios. Su vestimenta contrasta con la vestimenta simple y sencilla de los santos del Altísimo, especialmente la mujer que está vestida de sol, símbolo de la justicia de Cristo. Su nombre blasfemo es contrario al nombre de Dios que está inscrito en la frente de los santos del capítulo 14. Y algo más, si usted va al Antiguo Testamento, especialmente al libro de Éxodo capítulo 28 versículo 36 al 38 va a encontrar que los sacerdotes tenían en su frente un nombre escrito que decía santidad a Jehová. Esta mujer no tiene este nombre escrito santidad a Jehová, sino que el nombre que tiene allí es de abominación, misterio, Babilonia. Y lo más triste de todo es que esta mujer está ebria de la sangre de los mártires. De la sangre de los santos porque es un poder, un poder, una máquina de persecución, una máquina de muerte. Y en última instancia podemos decir para no dejarlo atrás que ella ha dado a beber al mundo entero del vino del furor de su fornicación. No tengo tiempo para analizar este símbolo a profundidad, pero déjeme decirle que este vino del furor de su fornicación es nada más y nada menos que sus enseñanzas falsas que engañan al mundo entero. Usted puede sacar la conclusión de quién es este poder. No tiene que agilizar su mente y confundirse. Un poder político, religioso que busca o quiere tener prerrogativas divinas incluyendo el perdón de pecados. un poder que se sienta sobre los poderes de la tierra políticamente hablando que ha sido una máquina de persecución y muerte contra la iglesia de Jesucristo y los santos. Usted puede sacar su conclusión. Pero esta es la descripción de la mujer, la mujer que está sobre la bestia. Ahora Juan va más allá todavía y en el capítulo número 17 que estamos estudiando, versículo número 8, 7 hasta el 18. Ahora se describe la bestia sobre la cual la mujer está sentada. No tengo todo el tiempo porque en realidad ya se nos está yendo de las manos como diríamos, pero aquí se describe esta bestia. Déjeme leerle solamente algunos textos de descripción de la bestia. Dice el versículo número 8, la bestia que has visto era y no es era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario el que dure breve tiempo. El versículo número 8 dice la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Aquí se describe la bestia sobre la cual está sentada la mujer un animal mitológico extraño diríamos siete cabezas diez cuernos wow todo esto ya lo hemos visto en el capítulo 13 nuestros predicadores maestros de apocalipsis han profundizado en las aguas de la interpretación de estos textos yo solamente voy a mencionar algunas cosas aquí algunos intérpretes de la biblia han identificado esta bestia como el imperio romano o como la ciudad de Roma ¿por qué? porque dice que esas siete cabezas son siete montes la ciudad de Roma tiene siete montes siete montes que la rodean pero el problema de esta interpretación es que hay otras ciudades que también tienen siete montes que la rodean por lo tanto no podemos concluir que esta bestia simbolice única y exclusivamente la ciudad literal de Roma otros dicen que esta esta bestia simboliza el imperio romano pagano o el imperio romano ¿por qué? porque se identifican los siete montes con siete reyes y cuando hablamos de los reyes romanos encontramos siete reyes fundamentales en Roma y un octavo que también fue muy importante me refiero a Augusto a Tiberios a Calígula a Claudio a Nerón a Vespasiano a Tito y a Domiciano son los ocho reyes o emperadores romanos césares más dominantes del imperio entonces se ha entendido que esta bestia simboliza nada más y nada menos que a esos reyes que de la Roma pagana pero amigos no podemos pensar esto y definir la bestia de Apocalipsis 17 solo como un poder histórico que quedó en el pasado ¿por qué razón? porque aquí se está hablando de escatología y esta palabra un poquito fuerte las cosas que se estudian del tiempo del fin la escatología o sea el poder que se está definiendo aquí no solamente es un poder histórico sino un poder que se ha extendido se ha extendido o se extenderá hasta el tiempo mismo del fin ¿por qué decimos esto? porque el capítulo el versículo 14 dice que el objetivo de estos poderes es pelear guerrear contra el cordero o sea estamos aquí mirando un poder que extenderá su influencia hasta el mismo tiempo del fin por lo tanto hemos de descartar completamente el hecho de que esta bestia simbolice la ciudad de Roma únicamente o el imperio romano como tal ¿qué simboliza esta bestia? ¿por qué tiene siete cabezas? ¿por qué dice que cinco han caído? uno es uno vendrá durará breve tiempo y habrá un octavo esto parece como una especie de rompecabezas teológicos parece como un enigma pero vamos a intentar con la ayuda del Espíritu Santo y a buscar la orientación divina para entender este este versículo en primer lugar quiero decirle que esta bestia simboliza un poder o es el mismo poder registrado en Apocalipsis capítulo número 13 pero recuerden que en Apocalipsis capítulo 13 dejamos a la bestia con una herida mortal que fue sanada pero que llegará el momento cuando será su sanada completamente y aquí en Apocalipsis 17 lo que se está haciendo es presentando ya ese poder completamente restaurado o sanado por entero Apocalipsis 17 nos dice que esta bestia esta bestia es nada más y nada menos tiene una característica y es que era y no es y está por subir del abismo esta expresión era y no es y está por subir del abismo es una una caricatura una parodia de un título que se le da a Dios en Apocalipsis capítulo 4 versículo número 8 noten bien que la bestia que se presenta aquí dice era y no es y está por subir del abismo esta bestia es una parodia de Dios ¿por qué? porque en Apocalipsis capítulo 4 versículo número 8 se habla de Dios diciendo que Dios es el que era el que es y el que ha de venir Juan el escritor del Apocalipsis está haciendo un contraste muy marcado entre el Dios poderoso y este poder esta bestia aquí de Apocalipsis capítulo número 17 pero tiene siete cabezas y cinco esas siete cabezas son representan reyes y dice que cinco de ellos han caído uno es y el que viene debe durar breve tiempo los intérpretes de las escrituras dicen y es una interpretación que la iglesia adventista acepta que estos siete reyes son símbolo de los de los poderes políticos que han perseguido o se han levantado en contra del pueblo de Dios en la historia cuando usted mira la historia va a encontrar queridos hermanos y amigos que me están escuchando aquellos que nos escuchan a través de Radio Amanecer Internacional o aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas sociales cuando usted estudia la historia del pueblo de Dios va a encontrar que el pueblo de Dios ha sido perseguido a lo menos por siete naciones o poderes de la tierra cinco de ellos ya han caído cuando Juan escribió el apocalipsis había uno que estaba en su apogeo después de Juan se levantaría un séptimo y dice el texto de apocalipsis capítulo 17 versículo 11 que vendría un octavo notemos bien si hacemos un análisis histórico de las persecuciones del pueblo de Dios vamos a encontrar que el pueblo de Dios fue perseguido por Egipto allá en el tiempo del éxodo cuando Egipto oprimió a Israel después el pueblo del Señor fue perseguido por el imperio asirio el imperio asirio atacó la parte norte de Israel posteriormente el pueblo de Dios fue perseguido por los por el imperio babilónico quien atacó la parte sur de Israel lo que se conoce como Judá después el pueblo de Dios en el tiempo de Esther fue perseguido por los humedos y los persas posteriormente el pueblo de Dios fue perseguido por el imperio griego en el tiempo de Antíoco Epífanes lo que se conoce como el periodo intertestamentario periodo entre el antiguo y Nuevo Testamento si usted nota amigos dice cinco han caído si cinco habían caído ya para el tiempo de Juan Egipto Asiria Babilonia Medo Persia y Grecia Juan dice uno es quien gobernaba en el tiempo de el apóstol Juan cuando se escribió el Apocalipsis nada más y nada menos que el imperio romano y justamente Juan estaba bajo la persecución del imperio romano por lo tanto ese sería el número seis la septa cabeza de la bestia se levantaría una séptima es nada más y nada menos que el imperio romano en su fase religiosa que también persiguió al pueblo de Dios a través de las inquisiciones romanas y busque la historia y usted va a encontrar atrocidades que pasó la iglesia de Jesucristo en mano de otros cristianos así que vemos siete las siete cabezas de la bestia aquí la voy a repetir son los siete poderes que han perseguido al pueblo de Dios Egipto Asiria Babilonia Medo Persia Grecia Roma en su fase política y Roma en su fase religiosa pero hay un octavo y cuál es ese octavo recuerden bien recuerden bien amigos que en Apocalipsis capítulo número 13 la bestia la bestia que surge del mar recibe una herida mortal pero esta herida sería sanada sería restablecida y esta herida que sería sanada restablecida le daría la hegemonía y el poder a este a este elemento histórico que persigue al pueblo de Dios nosotros identificamos el octavo el octavo poder que persigue al pueblo de Dios como nada más y nada menos que Roma en su fase religiosa restablecida con el mismo poder que tenía para la edad media aquí están los ocho poderes que perseguirán al pueblo de Dios Apocalipsis capítulo 17 amigos nos habla de esa batalla que se levanta en contra de la iglesia de Jesucristo en contra del pueblo de Dios desde el tiempo del éxodo hasta el fin del tiempo hasta el fin del mundo y al terminar mi meditación en esta oportunidad o mi estudio uno puede pensar pastor ferreira usted está terminando en una nota en una nota negativa el pueblo de Dios perseguido el pueblo de Dios atacado pero déjeme decirle no voy a terminar con una nota negativa porque este estudio se llama el triunfo del cordero déjeme decirle a usted Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 dice que todos estos imperios o reinos pelearán contra el cordero pero sabe usted cómo termina el texto pero el cordero vencerá el cordero vencerá busque la historia del pueblo de Dios a través de todos los tiempos y va a encontrar que cuando el pueblo del señor fue perseguido en Egipto dios venció cuando el pueblo fue perseguido por los asirios dios venció cuando el pueblo fue perseguido por los babilónicos dios venció cuando fue perseguido por los medos y los persas dios venció cuando fue perseguido por los griegos manos en su fase política dios venció cuando fue perseguido en su fase histórica dios venció y al final de los tiempos el cordero volverá a vencer pero hay algo más y con esto termino y los que estén con él los que estén con él son llamados elegidos y son fieles querido amigo y hermano usted puede mirar que el poder político religioso del tiempo del fin se levanta grandemente pero recuerde que aunque se levante muy grande esa pena espuma de chocolate no tiene fuerza y poder porque el cordero va a vencer y aquí termino con el texto de primera corintios capítulo número 15 versículo 57 que dice más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria a través de jesucristo la victoria está segura la victoria es nuestra a través del cordero muchas gracias querido hermano quédate allí con la cámara no hay tiempo ya para las preguntas vamos a terminar con dos oraciones y quiero solamente en 30 segundos pastor ferreira todo este movimiento espiritual que se está haciendo en la ciudad de nueva york estos 40 días de reavivamiento este estudio apocalipsis van a terminar en un acontecimiento especial en 30 segundos puede decirnos ese acontecimiento por favor claro que sí pastor muchas gracias gracias pastor natera muchas gracias un placer mirarlo en el nombre del señor bendiciones todo este estudio va a terminar con una gran actividad una actividad espiritual tendremos una semana de avivamiento espiritual con el pastor doctor andrés peralta será desde el desde el 7 del mes de febrero hasta el 13 de febrero pero todas las iglesias hispanas estarán juntas unidas en una proclamación de avivamiento y reforma para las iglesias en nueva york así que estamos muy felices y contentos que este programa al igual que los 40 días de comunión están sirviendo para ayudar a preparar el camino para esa gran semana pastor andrés reyes que tendremos con todas las iglesias hispanas muchas gracias pastor sedano que nos espera mañana bueno para mañana tenemos uno de los grandes capítulos el capítulo 18 que tiene que ver con la caída definitiva de babilonia la caída definitiva del mal la caída definitiva de todo sufrimiento y dolor concluye prácticamente en el capítulo 18 aunque alguna mención adelante pero esa es la gran descripción final del mal para gloria del señor bueno vamos a ver ya si nuestro querido mentor el pastor natera tiene su sonido bien este y también está invitado el pastor denis mercedes un siervo de dios un siervo de oración junto a su familia voy a pedirle que le encienda la cámara para que él también tenga esta oración junto al pastor natera el pastor natera va a comenzar orando y luego nuestro querido pastor denis mercedes va a tener una oración y con eso vamos a concluir nuestra programación esta noche pastor natera todavía 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 está en mudo entonces pastor denis adelante querido puede quitar el mío de su micrófono perfecto ahora sí bendiciones bienvenido pastor andrés reyes y el pastor lázaro sedano y el pastor ferreira también hay muchos pedidos de oración pastores en la caja de comentarios del facebook encontramos pedidos nueve once de reinaldo de clara de vivian de hilda que están muy necesitados porque el cobi le ha afectado grandemente así que ellos piden oración urgente tengo a isabel boció que está pidiendo por su hermana y un plan de viaje que tiene vamos a colocarle las manos de dios en esta hora juliana también está pidiendo por los presos vamos a colocar ese pedido de oración el pedido de elena núñez también vamos a ponerlo en oración allí para que dios le ayude a volver a los pies de cristo jesús ella pide eso allí en la caja de comentarios tengo a nilcia polanco hemos visto tu pedido nilcia allí por los que tienen cobi lo hemos visto allí también a a guillermo santo que está pidiendo por su hogar y su pastor hemos visto ese pedido pastor voy a orar en esta hora por esos pedidos que tenemos en la caja de comentarios y voy a hacer esta división amigos oyentes que están allí en las diferentes plataformas voy a orar por salud espiritual cuando ore por esto si usted desde lo que está necesitando salud espiritual usted va a levantar su mano en su hogar o en el lugar donde se encuentra va levantar su mano para que dios pueda bendecirle con eso la palabra de dios dice que si usted pide va a recibir voy a orar por la salud física si usted está enfermo usted va a levantar su mano cuando ore por ese aspecto también cuando ore por la familia cuando ore allí también por los que necesitan volver que lo han pedido en la caja de comentarios por las finanzas y por los presos cuando corresponde usted levanta su mano y dios mirará esa mano y va a obrar de acuerdo a su santa y divina voluntad vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comunicarnos con el todopoderoso en esta hora hablemos con el señor querido padre que mueras en las alturas de los cielos alabado y glorificado sea tu nombre gracias padre por tu amor gracias por tu infinita misericordia gracias porque aún nosotros siendo seres humanos pecadores tú nos ama y nos escucha en esta hora padre quiero encomendar en tus manos esos pedidos de oración por fortaleza espiritual hay personas que necesitan que tu espíritu santo vuelva reavivarlos vuelva a poner en ellos el primer amor y que cristo jesús vuelva a triunfar en ellos en esta hora señor aquellos que están necesitados de un reavivamiento espiritual levantan su mano señor en el lugar donde se encuentran en su casa en el vehículo en su trabajo a donde estén escuchando en esta hora levantan su mano para recibir de ti esa ayuda espiritual en esta hora señor la recibimos para la gloria de tu nombre quiero también pedirte señor por las innumerables personas que han escrito en la caja de comentarios por salud física hay mucho señor con COVID y necesita que le visites como lo que hemos leído en esta hora señor visita les obra en su favor levantan su mano en esta hora los enfermos los que están en la sala de un hospital señor en día tu espíritu santo a tocarle en los lugares donde ellos necesitan ser tocados de modo tal que reciban la salud y regresen a su hogar en esta hora todo el que ha pedido por la salud o el que necesita salud ha levantado su mano padre míralo desde el cielo y concede esa oración en el nombre de jesús también quiero pedirte padre por las familias hay muchos pedidos por familia señor personas que están pidiendo por sus hijos padre que necesitan ser reconciliados parejas que necesitan reconciliarse en esta hora y lo han escrito en la caja de comentarios en esta hora cada persona que necesita una restauración familiar con sus hijos con sus esposos levantan su mano señor en el lugar donde están y en tu nombre reciben la restauración familiar confiando en que esta oración llega hasta donde tú estás padre también quiero colocar en tus manos esos pedidos de oración de personas que necesitan venir a jesús y quieren que tú pongas en ellos el querer como el hacer tu santa y divina voluntad pongo en tus manos esos que han escrito allí ahora por mí quiero venir a los pies de jesús quiero volver otra vez ellos levantan su mano en esta hora señor tráelos a tus pies rompe las cadenas abre los caminos señor y tráelos a tus pies una vez más para la gloria de tu nombre que jesucristo vuelva a triunfar en su vida señor padre hay otros que piden por finanzas piden por empleo señor en esta hora ellos levantan su mano el próximo señor que lleve una solicitud de trabajo al próximo lugar donde la lleven padre que vaya con tu gracia que vaya con tu bendición y puedan recibir ese empleo para la gloria de tu nombre padre en tus manos están las finanzas de ese hogar en tus manos están oro por los presos padre probablemente alguno de ellos está escuchando desde su celda si alguien también pidió por algún preso allí en la caja de comentarios como lo hemos visto también levanta su mano y en esta hora señor lleva bendición hacia esa celda lleva restauración para las familias de ese preso que se sientan señor liberados en cristo jesús y si están allí injustamente en tu nombre lo más pronto posible hazlo volver a casa con la liberación para la gloria de tu nombre amén gracias padre porque aún sin merecerlo tú nos concedes estas peticiones te lo pedimos no porque hay mérito en nosotros sino por la sangre preciosa de tu hijo amado cristo jesús amén amén gracias pastor denis mercedes que dios le bendiga a usted su esposa su ministerio toda su familia y gracias por acompañarnos esta noche si dios lo permite estaremos con ustedes mañana dios mediante se despiden de ustedes a cada uno de los pastores que hemos estado esta noche acompañándoles en esta serie el triunfo de jesucristo y de su pueblo en el libro de apocalipsis que dios les bendiga y les guarde feliz noche para todos gracias ángelo adelante